Comunidad, este capítulo fue extremadamente terrorífico con algunos temas que son muy fuertes, así que les vamos a dar una recomendación. Por favor, traten de que no escuchen estas historias niños, niñas, menores de edad, porque tocan temas muy sensibles, así que es la recomendación que nosotros hacemos. Muchas gracias y ahora sí, disfruten de Insomnio. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde narramos las más terroríficas experiencias reales de la audiencia. Ustedes escúchenlas si es que se atreven. Esta noche está con nosotros mi queridísimo amigo Pepe, de Pepe y Chema Podcast. ¿Cómo estás, bro? Muy feliz, amigo. Muy nervioso, muy impaciente por comenzar con las historias. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. No, hombre, muchas gracias por venir. De verdad, muchas gracias. Ya tengo miedo. Oye, bro, un favorzote. Antes de que ingresemos, no creo, pero si hay alguien que de casualidad no conoce tu trabajo, me encantaría, me encantaría que lo conocieran. Así que, por favor, dinos así en breve a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales. Perfecto. Yo soy Pepe y también Chema. Tengo un canal que se llama Pepe y Chema Podcast. Me dedico a entrevistar a personas que son expertos en algún área para que nos vengan a contar sus anécdotas más inesperadas, digámoslo así. En YouTube me pueden encontrar como Pepe y Chema Podcast, prácticamente así también en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y en todas las plataformas de audio. Y en todas las plataformas de audio. Así es. Yo se los súper recomiendo. De verdad, son unas entrevistas geniales que además siempre tienen ese factor de que ves el título y dices, esto me va a sorprender muchísimo y te sorprende más. Está muy bueno. Gracias, amigo. La verdad, qué buena onda. Oye, tú eres de Chiapas, ¿verdad? Así es, amigo. De Chiapas. Yo soy de aquí de la Ciudad de México, pero vivo en Mérida y tú vives aquí en la Ciudad de México. Así es. No me dejarás mentir que en la cultura, pues no solamente mexicana, sino como latinoamericana, como de este continente, hay un montón de historias donde hay como ciertos factores de cosas que las hacen súper interesantes y vemos, notamos que hay como sutiles diferencias quizás, pero los mismos... La esencia se mantiene. La esencia se mantiene. Esta noche vamos a hablar de Nahuales. Ok. ¿Tú has escuchado de Nahuales? Claro. ¿Ah, sí? He escuchado de Nahuales ¿cómo? O sea, ¿alguien te ha contado historias, algo en tu familia que te han hecho ver con...? Sí. Sí. Ok. Específicamente dos historias. Ajá. Con Nahuales que involucraron a un tío directo. Ajá. Pero yo no pude entender que era un Nahuales hasta que escuché la otra historia. Ok. Esta historia involucra a un amigo. A ver. ¿De una vez? Sí, cuéntanos, por favor. Ok. Esta historia le sucede a un amigo de Veracruz, de Córdoba, exactamente. Ajá. Él es locutor de radio y se dedica a escuchar historias de la gente. Ajá. Él no es investigador, no hace absolutamente ningún tipo de tarea de campo, nada de eso, pero le gusta escucharlo. Escuchar y recolectar estas historias. Exacto. Un día le abre una señora y le dice, hola René, fíjate que está pasando algo muy feo en mi casa. Todas las noches escuchamos que llega un pájaro al techo de la casa y comienza a golpear. Comienza a golpear. Mi hijo ya se fastidió, agarró un arma, subió las escaleras, abrió la puerta y cuando vio el animal se espantó mucho y se fue de la casa. Él no ha querido regresar porque tiene mucho miedo de lo que vio. Y entonces le pregunta qué vio. Dice, él lo que puede explicar es que era como un pájaro, como un avestruz, como un sapo muy grande, con los ojos amarillos, pero los ojos los tenía exactamente como en la sien. Y ya no quiere volver a casa. Yo quiero que venga a saber para ver si tú sabes si esto tiene que ver con algo específicamente de lo paranormal. Y entonces él dice, sí, con gusto voy. Entonces sube a su motito y él siempre le habla a un amigo chamán para que lo acompañe, porque como te digo, él no es experto. Pero en esa ocasión no lo hizo. Se fue con otro amigo locutor y cuando ya iban de camino se enteró de que otro amigo sabía que ellos iban a ir a este lugar y dijo, oigan, quiero acompañarlos, los quiero ir. Pues como chismosos como yo, por ejemplo. Y entonces van, la señora les cuenta un poquito de la historia, suben al techo y no ven nada. No ven absolutamente nada raro, pero se dan cuenta, cuando te subes al techo se dan cuenta que en el centro de la cuadra hay como un terreno baldío y no saben a qué casa exactamente pertenece, pero que en ese terreno baldío ven como una cabañita. Ajá. Se les hizo como muy extraño, no entienden exactamente qué fue. El chiste de todo esto es que bajan y ya eran como las doce de la noche, ya era un poquito tarde. Comienzan a platicar, le comienzan nuevamente a contar la historia y el amigo que habían invitado, que fue demetido, les dicen, se dan cuenta, si realmente lo que venimos a buscar hubiese sido un Nahual, ya hubiera sucedido algo. Y en ese momento suena el teléfono de mi amigo René. Y es ahí donde se pone buena la cosa. ¿Por qué? Levanta el teléfono y escucha a su mujer envuelta en lágrimas, llorando, llorando horrible. Y él le pregunta, ¿qué pasó? Pues la mujer no puede hablar, pero que dentro de las lágrimas y todo lo que mencionaba le dice, René, vente a la casa. Un animal, creo que es una serpiente, acaba de morder a la perra, la perra se está revolcando y creo que está envenenada. Híjole. Entonces este cuate es súper espantado, le dice, no te preocupes, no se acerquen por favor, yo le voy a buscar un veterinario ahorita y me voy para allá. Y entonces este cuate se sale de la casa y comienza a buscar un veterinario a esa hora para ver quién le podía ayudar para que atendieran a la perra. Mientras sigue avanzando el tiempo, le vuelve a marcar la esposa. Y le dice, René, ya vi lo que está ahí, pero no, no es una serpiente. Es como algo negro, es como un sapo grande, pero tiene como los ojos amarillos, está muy feo. Y entonces es donde él conecta que algo está sucediendo porque él se metió a tal vez a un lugar donde no debía meterse. Claro. Entonces no encuentra el veterinario, pero la perra de un momento a otro se recupera. Se recupera y otra vez le vuelve a marcar la esposa y le dice, oye, ya vimos si es como un sapo, si está muy feo. Salió saltando, pero lo raro y el comportamiento del animal fue que le abrimos la puerta y se pasó, atravesó toda la casa y se salió por la otra puerta. Qué raro. Y entonces él va, obviamente no le cuenta esta parte a su esposa. De lo que está pasando. De lo que está pasando. Pero sí va con el chamán. Va con el chamán. El chamán, su amigo. Ajá. Y le comenta lo que estaba sucediendo y es ahí donde el chamán le explica. Desde su perspectiva le dice, es que tú te metiste al plano de esta persona y él apareció también en el tuyo. Entonces lo que debieron de haber hecho era matar al animal. Ahora lo que corresponde es hacer un ritual. Entonces hacen un ritual y a los tres días el sapo aparece aplastado en la puerta de su casa. Lo raro de todo esto es que él vive en una pendiente. Yo fui a Córdoba hace un par de semanas, vive en una pendiente. Y lo raro es que a veces el sapo aparece aplastado por la puerta, más arriba, más abajo, en días diferentes. ¿Cómo, cómo, cómo? Iba variando de posición. O sea, el sapo estaba ahí, lo veías en la calle. Aplastado. Y unos días después estaba más arriba. Estaba más arriba. Luego estaba más abajo. El mismo sapo aplastado. El mismo sapo aplastado. Como si alguien lo moviera. Ajá. Qué extraño. Qué extraño. Eso conecta con algo que le sucedió a un familiar. Yo no lo había entendido. Ajá. A ver. En tu casa en Chiapas. Gracias. Toda mi familia vivíamos, que ya sabes, casa de mis papás, del tío, de la tía, así nos fuimos. Al lado de mi casa vivía un tío. Y allá, en tu humilde casa, los techos eran de advesto. Ajá. En ese tiempo. Fue aproximadamente un treinta, treinta y uno de diciembre. Nosotros no estábamos ahí. Ajá. Pero, mi tío afirma que él se encontraba sentado en el baño. Ajá. Y de repente, del techo, cae un cuervo en picada. Rompe el techo y cae exactamente al lado de él. Yo vi el hueco. Yo vi el hueco. Ajá. Y aquí es donde a mí se me hace un poquito, un poquito raro, porque mi tío afirmaba de que era un cuervo, pero caminaba muy raro. Ajá. Y el cuervo salió caminando de la casa y familiares de la vuelta, al momento de enterarse de lo que había pasado, afirmaron haber visto al cuervo. Ajá. Que estaba caminando y dando vueltas por ahí. O sea, ni siquiera se veía malherido. Simplemente estaba caminando. ¿Y se fue? O sea... No sé qué pasó. No sé qué será, pero a mí se me hizo muy extraño, porque él me decía, es que no camina como cuervo. Pero sí es un animal negro. Así, así, así. Yo vi el hueco. ¿Sabes qué? Fíjate que me encanta cuando de repente se hace esa pregunta, ¿no? A una persona y le dices, oye, tú tienes alguna historia, has escuchado, tu familia, etcétera, acerca de tema, ¿no? Y de inmediato, lo que te decía en este, en este continente, bueno, supongo que también en otros, pero hay como esta cultura, estas creencias y muchas personas viven experiencias similares. Hace unos días, antes de comenzar, una invitada que ya estuvo, de hecho, aquí, Lizeron. Estábamos, después de haber grabado unos capítulos, de repente surgió una pregunta bien chistosa. ¿Qué es lo más extraño que has vivido, que te han contado? Y yo les conté una de las primeras historias. Bueno, de hecho, es como la primera historia del podcast, capítulo 1, temporada 1, que solamente está en audio, un amigo, Boops Juan, contó la historia de cuando vi un perro parado en dos patas lavando la ropa. De verdad, o sea, pero era un, como un perrote, ¿no? Así grande. Y, y bueno, fue, para él dice, yo sé que es una chistosa, pero fue una cosa horrible. Entonces ella dijo, ah, yo conozco una historia así, que pasó a un familiar y la verdad es que yo sí le he creado a tu amigo. Resulta que esta persona era un tío de, bueno, es un tío de Liz, en este, en su casa, que está, no recuerdo en qué ciudad, pero es como un pueblo y tiene mucho, mucho, mucho patio, o sea, enorme. Ajá. De repente un día estaba por ahí caminando, cuando escuchó un ruido, él iba ya de regreso hacia su casa. Entonces, escucha este ruido, voltea y ve un perro negro, enorme, pues, lo venía siguiendo y estaba, dice que estaba bonito, estaba muy grande, muy fuerte, y entonces él lo llamó, lo acarició, se fue caminando hacia su casa y el perro, pues, venía atrás de él. Entonces él dijo, buena onda, ahora voy a tener un perro. Lo metió a su casa, lo cuidaba, le daba de comer, el perro inmediatamente, así como que se, se, se apropió del lugar, ¿no? Entonces ya era el perro, vivía dentro de la casa, cuidaba, estaba ahí, estaba feliz con su perro. Llega un amigo, que es un brujo, y lo vio, y le dijo, ¿vamos a hablar en privado? Sí, el hijo, ese perro, ¿de dónde lo sacaste? No, man. El hijo me venía siguiendo y pues ahora es mi perro. El hijo, no, ese perro es una persona, ese perro es un agua. No sabes lo terriblemente malo que es que tú lo tengas en tu casa y que además tú hayas aceptado que él forme parte de este lugar, de esta familia, que esté aquí. Él se va a volver tu dueño, te va a consumir, ten cuidado. Sí, bueno, un perro que es una persona. Pasaron unos días, él no tenía dudas de que, de que el perro era un perro, pero un día estaba en su casa y escuchó una voz de una persona que estaba hablando. Entonces pensó que alguien se había metido a su casa, fue en silencio a asomarse a ver quién era y él el perro. Entonces en ese momento fue así como, ¿qué? Y el perro fingió que no pasaba nada, normal, moviendo la cola, jadeando, pero él se dio cuenta de que en efecto el perro había hablado. Le preguntó a su amigo, ¿qué hago? Y él le dijo, quítale la vida, ayúdame. Sí, fueron, se lo llevaron al patio por donde lo había encontrado, en la parte de atrás, quedaba hacia el monte, tal cual, y en un árbol amarraron el perro. El perro estaba normal, así, se dejó amarrar y todo, y dijo, y ahora, dijo, termina con él. Llevaba una escopeta, la cargó, el perro estaba ahí, paradito, le puso la escopeta, aquí, en la frente, y disparó, ¡pum! Y no pasó nada. ¿El perro no le pasó nada? Nada, el perro ni siquiera se movió, estaba ahí, viéndolo fijamente a los ojos. Y él después de haber disparado, nada, no le pasó nada, escucharon el escopetazo, el fuego, el perro ni siquiera se movió. Se hizo hacia atrás y dijo, ¿y ahora? Vámonos. Se fueron, y conforme se iban, cuando ya estaban alejados, de repente, el perro empezó a hablar. Oye, no me dejes aquí. Oye, hey, no me dejes aquí. Soy tu amigo. Oye, no me dejes. No voltees. Se fueron y lo dejaron ahí. Al día siguiente, regresaron, y el perro había roto la cuerda con la que lo habían amarrado. Y alrededor del árbol, habían animales abiertos a la mitad con los órganos por fuera. Nunca más volvió a ver al perro. No supo qué pasó con él. Pero dice que a partir de ese día, cuando alguien comenta acerca de Nahuales, por supuesto, asegura que son reales, claro. Claro. Ah, cabrón. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Oye, bueno, a ver, vamos a empezar ahora sí con las historias, ¿te parece? De hecho, fíjate, esto es a manera de entrada, es una historia que seleccionamos porque tiene una cosa que me parece muy particular. Obviamente están las historias donde evidentemente podríamos decir que se trata de un Nahual, y otras donde podríamos pensar que se trata de una casualidad, menos la persona que vivió la experiencia. Esta experiencia la hay de una persona que conocemos, pero decidimos mantenerla en anonimato porque conocemos muchos a esta persona. Es una mujer. Dice que ella no es de aquí, de la Ciudad de México, pero había llegado a vivir aquí, de la Ciudad de México. Ya llevaba un tiempo, y un día estaba caminando, pasó ahí el semáforo en alto, cruza la calle, y nota que hay un señor, un anciano, un indigente, que estaba pidiendo dinero de carro en carro. Pero tú sabes cómo es, hay mucha gente que está pidiendo dinero, y es un caos. La Ciudad de México, la gente con el vidrio arriba, ni siquiera lo volteaban a ver. Y él iba a un coche, pedía dinero, nada, seguía. Y dice que lo volteó a ver, y vio así como en ese estado de vejez, con el sol súper potente, la piel pues bastante maltratada, la ropa muy humilde. Y dice que la verdad es que le dio como un poquito así de, ay qué mala onda, ¿no? Sus zapatitos así de guaraches de cuero, desgastados, hijos chispas. Entonces se regresó, metió así como la mano en la bolsa, sacó un billete, y le dijo, señor, 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 la volteó a ver, tenga. Mira, él recibió el billete, y le sonrió, y ella, pues, le preguntó, ¿está bien? Dijo, sí, mija, muchas gracias. ¿Te puedo platicar algo? Sí. Y este señor le contó que él era de Tlaxcala, que su familia lo había abandonado, y que, pues, ahora tenía que vivir en la calle. Pero que su gesto de amabilidad fue muy grande. La gente ni siquiera lo volteó a ver, como si no existiera. Entonces, pues, bueno, él había tenido que vivir de esa forma ahora. Y ella le preguntó, ¿y dónde duermes? Y le señaló, y le dijo, mira ahí. Y había, pues, un lugar ahí como con cartoncitos, ahí en el piso. Ahí duermo. Bueno, ella metió la mano en la bolsa, buscó, tenía un poquito más de dinero, dijo, tenga. Él tomó el dinero, que esté muy bien, y se fue. Pero se quedó, se quedó pensando en este señor, pues, como que le hablando mucho el corazón. Entonces, en la noche, después de trabajar, de hacer sus cosas, compró comida para ella, y pidió más comida, que se la pusieran para llevar, para llevársela al señor. Venía caminando de regreso, por esa calle, ya de noche, vio el lugar, este, con cartoncitos y unas mantas, donde dormía el señor. Entonces, se acercó, ya era tarde, pero como a las 10 de la noche, más o menos, y vio que en el piso, efectivamente, estaba una mantita, y estaba abajo, pues, el señor, ¿no? Durmiendo. Entonces, le dio mucha pena. Y se acercó, dijo, buenas noches, buenas noches. Y de repente se movió, y se destapó, pero no era el señor, era un perro. Un perro negro, grande, y a ella no se le hizo raro. Se le hizo raro no ver al señor, pero no se le hizo raro. Tú has visto que muchos indigentes tienen a sus perritos. Entonces, se le hizo chistoso que el perro estuviera tapado con la cobija, ¿no? Y entonces, pues, vio al perro, ya, pues, como que lo saludó, hola. Lo acarició, y le dijo, ¿no está el señor? Y, pues, se asomó y no lo vio. Entonces, dijo, chin, o sea, ya es tarde, yo también ya me tengo que ir a mi casa. En un poste, habían unos clavos así grandes, y agarró la bolsa con la comida, la colgó ahí, y se volteó, y le dijo al perro, le dices a tu dueño que cene, y que ojalá la noche lo trate bien. Y después de eso, pues, pensó, ojalá y el señor se dé cuenta de que es comida, y, pues, cene bien, ¿no? Y se fue, se fue a su casa, y el perrito, pues, se quedó ahí, se metió, y se quedó a dormir. Pasó un tiempo, y un día, iba pasando por ahí caminando, unos días después, en el día, y vio al señor. Entonces, lo saludó, hola, señor. Y el señor le hizo un gesto, bien, acércate. Entonces, ella fue, y le dijo, ¿viste la comida que te dejé? Y el señor le dijo, sí, muchas gracias, estuvo muy rica. Bueno, espero que esté muy bien, gracias. Por cierto, sí, la noche me trató bien. Y en ese momento, ella se quedó helada. Porque solamente estaba ahí el perro. Y es ahí donde surge la duda. ¿Me entiendes? Ajá. Porque él contestó algo que ella le había dicho al perro. Ajá. Pero pudo haber sido una casualidad. O no. Qué cabrón. Sí. Con eso damos la entrada a estas historias de la audiencia de Nahuales. ¿Quieres comenzar? Claro. Venga. Esta es la historia del collar. El collar. El collar. De Yesenia Regalado. ¿Perdón? De Yesenia Regalado. Ok. Esta historia en particular se me hizo muy curiosa. Por cómo se van dando las cosas. Ajá. Esto sucede en un pueblito hace mucho tiempo. Y esta historia es narrada del abuelo a su sobrina. ¿Qué es lo que sucede? Hace muchos años, el abuelo tenía un amigo que se llama Genaro. Genaro y él eran dos muy buenos amigos. Se juntaban todo el tiempo, prácticamente se la pasaban conviviendo juntos. Hasta que en una noche, todo se puso un poco raro. Empezó a llover. Había muchos rayos. Ya no era lo ideal que él regresara. Entonces, este señor se quedó con su amigo Genaro en casa. Y empezaron a descansar. Pasan las horas. Y de repente, empieza a escuchar ladridos de los perros. Como en cualquier pueblo. Cuando va pasando una persona y los perros comienzan a ladrar hasta que se va. Ajá. Pero aquí hubo algo raro. Los perros comenzaron a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y de repente, empezaron a llorar. Ese señor comienza a escuchar ruidos raros en la parte donde estaban las gallinas. Como pisadas sobre metal. Y él comienza a prestar atención al ruido. Pues de repente, comienza a ver como las gallinas comienzan a gritar. Y los perros comienzan a ladrar, pero no se acercan. Él se asoma por un huequito. Y se da cuenta que ve a los perros como queriendo acercarse a algo. Busca en la rendija. Y se da cuenta que le están ladrando a algo, pero él no logra ver exactamente qué es. Se da cuenta que es algo como grande. Es como un perro grande, pero con mucho pelaje. Pero de repente, mientras él está observando. Esta cosa se da la vuelta. Y es ahí donde ve. Que parece un perro, pero como un humano. Pero algo muy raro. Y tenía la boca llena de sangre. Y algo que le llamó la atención es que tenía como un pequeño collar. En la punta era como un colmillo, pero era un colmillo como de jade, verde. Y todo estaba escurriendo. Estaba empapado de sangre prácticamente. Y mientras él está observando. Se queda viendo fijamente. Y este ser voltea. Y lo ve a los ojos. Él se va directamente a hablar con su amigo. Dice, oye, levántate. Algo está atacando a los animales allá afuera. Este cuate dice, ¿qué escuchaste? ¿Qué? No, ve, vi esto. Entonces se levanta. Va. Y trata de observar. Y ya no ve nada. Pero ni siquiera ve como animales muertos. Los perros no estaban ladrando. Los perros estaban tranquilos. Medio puede dormir. Al día siguiente se levantan. Y cuando él va saliendo al patio para tratar de ver qué había pasado. Estaba la mamá de este chico. Exactamente en el lugar. Barriendo. Estaba limpiando. Pero hay algo que no estaba. Que no estaba bien o que no le cuadraba. Cuando la señora voltea. Se da cuenta que tiene el mismo collar. Y ve que estaba manchadito de sangre. Este cuate no logra hilar bien las cosas. Pero se va a su casa. Y pues como evidentemente es su amigo. De vez en cuando va a visitarlo. Y está como muy presente siempre. Ya no quiere ir tanto a la casa. Y en algún momento. Como dos o tres meses después. Me entiendo. Va a visitar a su amigo. Y cuando él va llegando. Empieza a escuchar ruidos raros dentro de la casa. Él se extraña. Porque comienza a escuchar que su amigo está gritando. Él trata de entrar. Y no puede entrar a la casa. Y se asoma. Por una rendijita. Y entonces. Se da cuenta. Que su amigo está ensangrentado. Ajá. Le está pidiendo ayuda. Pero que hay. Un ser. Con forma de animal. Que no era el anterior. Ajá. Que lo estaba atacando. Ajenar. Ajenar. Entonces. En ese momento. Él trata de pedir ayuda. Pero ve. Que prácticamente. Genaro. Ya está muerto. Genaro. De lo último. Que le alcanza a decir. Es. Vete. 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 Él. Se va. Y vuelve a regresar. A un par de horas después. Llega. Y se encuentra la mamá. La mamá. Evidentemente. Tenía una cara. De tristeza. Que no la podía aguantar. Ni nada de eso. Y él le pregunta. Oiga. ¿Cómo está Genaro? Y ella le dice. Está bien. Pero tuvo que salir de viaje. Y él ya no. Y él ya sabía. Que había pasado. Pero evidentemente. No quería confrontar. O no quería decirle nada. A la mamá. Porque él sabía. O tenía este presentimiento. De que ella tenía. Cierta conexión. Con esto. Al día siguiente. Este cuate. Se arma de valor. Y va a platicar. Con la mamá. Y es donde le dice. Yo vi. Que sucedió. Esto. Esto. Y esto. Y la mamá dice. Sí. Sí pasó. Pero hay algo que. Que tienes que saber. Yo sé que tú me viste. Pero eso. Que atacó a mi hijo. No fui yo. Hay una familia. Aquí. Que no nos quiere. Y yo juro que me voy a vengar. Ella le da. A ese señor. Una pequeña cajita. Le dice. Guárdala por favor. Mi hijo seguro. Yo hubiese querido. Que tú la tuvieras. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Pasan. Uno. Dos. Tres días. Y este señor. Va. Seguido a buscar. A ver si está la señora. Para platicar con ella. Y no la encuentra. ¿Qué es lo que sucedió? Ella fue a buscar. A este ser. Para tratar de vengarse. Y el cuerpo de la señora fue encontrado como a los tres, cuatro días en un barranco toda ensangrentada. Y ahí es donde él dice que lo que vio la primera vez, lo que vio que estaba atacando a Genaro, era lo que había terminado con la vida. De la señora. De la señora. El señor nunca quiso abrir esa caja. Y siempre se la mostró a su sobrina. Siempre le dijo a esa caja, nunca la voy a abrir. Porque él sabía que algo no, algo no estaba bien ahí. El señor muere. Y su sobrina decide abrir la cajita. La abre. Y era el collar. Ella dice. Hoy por la noche me lo voy a poner. Y luego te cuento. No manches. ¿Qué pasó? ¡Guau! Qué buena historia, ¿eh? Qué fuerte. Qué fuerte. Entonces, o sea, ahora esta persona tiene un collar que tiene como el poder. Es que hay unas cosas que me gusta mucho el tema de los nahuales. Por eso cuando dijiste collar, me ericé, pero completito. Hay dos cosas que me parece que son bien importantes en las historias de nahuales. Y no se habla mucho de esto, de estas dos cosas. Uno, el collar. Y dos, trece saltos hacia atrás. Ok. Al momento de convertirte, collar, trece saltos hacia atrás y terminas convertido en animal. Es una cosa muy rara. Algunos dicen que se revuelca en el piso hacia atrás, pero bueno. Ok. La siguiente historia se llama Maldito Nahual. Ok. Esta es una historia que nos pidieron que fuera anónima y quiero hacer una recomendación. Esta historia no deben escucharla menores de edad. No deben escucharla menores de edad. Fíjate, esta chica nos dice que en ese momento, cuando ocurre esto, ella vivía todavía con sus padres y sus hermanos, cada quien tenía su propia habitación. A ella no le gustaba que la gente entrara a su cuarto, a su recámara. Esa vez estaban cenando, terminaron, se despidió, buenas noches y se fue a su cuarto para prepararse para dormir. Dice que desde que entró, sintió una terrible y pesada mirada en ella. De hecho, se le hizo como muy raro estar así al borde, o sea, en la entrada, sin prender la luz, observando su cuarto, sintiendo como claramente había alguien dentro de su habitación, observándola. Prendió la luz y preguntó, ¿Mamá? Pensando que quizá su mamá había entrado a su habitación y estaba en algún lugar donde ella, pues, no la había visto. Caminó, revisó el cuarto, no había nada. Cerró la puerta de su habitación y se preparó para dormirse. Comenzó a quitarse la ropa para colocarse la pijama. Y cuando se encontraba en ropa interior, sintió que esa mirada era todavía más fuerte. De hecho, dice que se apresuró a vestirse, a ponerse, pues, un batoncito por esa sensación tan extraña. Sin más, estaba un poco cansada, pensó que nada más era algo de su imaginación, apagó la luz y se acostó, como generalmente lo hacía, boca abajo, para dormir. Dice que inmediatamente, cuando se acostó y se acomodó, es como si, de alguna manera, alguien hubiese accionado algo en ella para dormir. Y entonces, estaba en un sueño. En su sueño, ella estaba parada frente a su antigua escuela primaria, pero estaba de su edad, que en ese momento, cuando ocurre esa historia, ella tenía 17 años. Estaba viendo su antigua escuela, y dice que ahí, en su antigua escuela, había unos niños jugando, estaba el patio de concreto, donde habían otras personas, los niños, y afuera, los papás, viendo a sus hijos. Era un sueño súper vívido. Estaban viendo a sus hijos, esperando a que salieran. Ella estaba observando esto, en su sueño, cuando algo la extrañó mucho. Dice que ahí, frente a su escuela, y lo que ella veía, había un árbol muy grande, que ella recuerda muy bien. Era un árbol frondoso, y había algo entre las ramas que se movía. Entonces, a ella le llamó la atención, y se quedó observando, cuando de repente lo descubrió. Era un gato. Ella, en ese momento, cuando vio al gato entre las ramas, comenzó a sonreír, porque dice que le encantan, le fascinan los gatos. Siempre han tenido gatos en la familia. Entonces, al ver ese gato, ahí entre las ramas, en su sueño, se acercó. Y el gato estaba como haciendo algo. Solamente le podía ver como el lado. Y cuando estaba más cerca, como si el gato supiera de la presencia de esta chica, de repente la volteó a ver. Y en ese momento, ella se quedó congelada. No solamente porque este gato tuviera en su sueño como un poder para controlarla, para dejarla así, sin movimiento. Sino que este gato, tenía ojos humanos. Y eso le dio mucho miedo. Dice que se veía extremadamente feo. Pero además, se dio cuenta de que en ese momento, ella ya no podía moverse. Y el gato, viéndola fijamente, comenzó a caminar delicadamente, así como son los gatos, en la rama, hacia ella. En un movimiento, cuando ya estaba muy cerca, el gato brincó, quedando detrás de ella. Y la rodeó. La estaba rodeando, comenzó a caminar a su alrededor, como si fuera su presa. Y ella la veía, sin moverse, veía al gato. Dice que empezó a sentir una sensación muy extraña en su cuerpo. Y de repente, el gato, frente a ella, ya en el piso, comenzó a cambiar. Sus patas, comenzaron a convertirse en algo como manos. Comenzó a ponerse de pie. Y su rostro, esos ojos que no le quitaban la vista de enfrente. Comenzó a mutar. Quedando en una especie como persona animal, horripilante. El ser la tomó de la mano y la empezó a apretar fuertemente. Mientras viéndola a los ojos, le sonreía. Ella estaba tremendamente asustada. Y así como la tenía, giró, quedando detrás de ella. Ella no se podía mover. Y este ser seguía sujetándola de la muñeca. Y con la otra mano, la empezó a tocar por la espalda, por el hombro. Y se empezó a acercar a ella. Hasta quedar pegado a su espalda. Y ella sentía como este ser le respiraba en la oreja. Pero había algo peor que sentir al ser respirándola en la oreja. Podía sentir sus genitales. Y ya sabía cuáles eran sus intenciones. No manches. Así que en el sueño, trataba de quitárselo de encima. Y cerró los ojos. Y empezó a tratar de moverse para soltarse. Pero no podía. Y era tan fuerte el movimiento, que de repente se despertó. Estaba boca abajo, en su cama. No. Pero el ser estaba ahí, sobre ella, con su genital. Tomándola fuertemente. Y ella no se podía mover. Y en su cabeza, se dio cuenta, de que iba a ocurrir lo peor. Y estaba asustada. Así que en su mente, pensó. No puedo permitir que me dañe. No voy a permitir que me dañe. Y recordó, que muchas personas dicen. Que si los insultas, que si gritas, te puedes escapar. Y eso empezó a hacer. Empezó a gritar. Pero solamente en su cabeza. Porque de su boca no salían palabras. Y le gritaba. Déjame. No te lo permito. Asqueroso. No te dejaré hacerlo. Yo tengo el control. Dice que no sabe cuánto tiempo pasó. Pero de repente, este ser, se empezó a desvanecer. Y cuando se desvaneció totalmente, ella pudo moverse. Se levantó de la cama. Y notó que había algo en la ventana. Un gato. Con ojos humanos. Viéndola. Y en ese momento, se levantó. Tomó un zapato. Y fue corriendo hacia la ventana para abrirla y lanzárselo. Pero cuando ella fue corriendo hacia la ventana, el gato, que la estaba observando fijamente, era un gato gris. Y después, con esos ojos humanos tan extraños, cuando ella estuvo al lado de la ventana, brincó, cayó al piso. Ella abrió la ventana y se asomó. Abajo estaba un hombre. Con guaraches y un gabán. Viendo hacia arriba, hacia la ventana. Eran los mismos ojos. Ella lo vio. Y el hombre le sonrió. Se dio la vuelta. Y se fue caminando hasta perderse en la oscuridad. Dice que en ese momento, cerró la ventana y se dio cuenta de algo. Le dolían los músculos. De los brazos. De la espalda. Por ese forcejeo. Dice que le costó trabajo tranquilizarse. Comenzó a pensar. Si solamente había sido producto de su imaginación. De una pesadilla. Se acostó. Y se durmió. Al día siguiente, convencida de que esto había sido un sueño, comenzó su rutina normal. Prepararse para ir a la escuela. Así que fue al baño. Se quitó la ropa. Estaba lista para bañarse. Y antes de meterse a la regadera. Notó algo en el espejo. Y se volteó a ver. Y se quedó perpleja. Su cuerpo. Estaba llena de heridas. Como de garras. Arañazos en el cuerpo. Y se dio cuenta de algo. Estaba aterrorizada. Se sentía sucia. Y pensó. Ese maldito lo logró. Algo me hizo. Bro. Qué horrible, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Yo he buscado en internet siempre una situación que me ha pasado como dos o tres veces. Ahí han habido días desde hace como, eso creo que fue la última fase, como unos cinco años. Ajá. Esa fue la última vez que yo desperté con arañazos en la cara. No manches. O sea, sí, tal cual. Arañazos grandes, o sea, grandes. Ajá. Hasta el momento, por todo lo que buscan en internet. Por todo lo que, nunca he encontrado una explicación. A cómo es posible que yo haya sufrido arañazos y no me haya despertado. Sentiste horrible ahorita que escuchaste eso. Sí, un poco, sí, conecté. Bueno, creo que, bueno, vamos a hablar un día de ese tema, pero busca Incubus y Sucubus. Ok. ¿Vale? Vale. Siempre te doy malas noticias. Me voy a morir. No, 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 no. Adelante, por favor. Esta historia es una historia que me impactó mucho porque está documentada en periódicos. Ah, caray. Fue una noticia. Ok. Pero siempre la noticia se manejó desde una perspectiva y hubieron dos personas que pudieron ver realmente que había sucedido. Ok. Esto sucede en un pueblo de Chinanguapan y me aprendí el nombre porque ayer que yo estaba en el estudio, estábamos armando un set. Llegaron a dejarme unas luces, llegaron a dejarme unas luces y el señor que me llegó a dejar era de Chinanguapan. No me digas. Él escuchó un poco de la historia y me dijo, eso es cierto. Esas cosas pasan allá. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Eran dos hermanos. Específicamente el hermano mayor se dedicaba a la crianza de gallinas. Ok. Ese era básicamente su negocio. Y este pueblo, pues era un pueblo que realmente las casas no eran como casas muy cercanas, sino que eran puntos como de ir una casa a otra, pues era una distancia. O sea, no larga, pero sí no era como que estuviera al lado, ¿no? Supongo que eran como granjitas, ¿no? Exactamente, granjitas, todo esto. Por el tipo de clima que hay allá, que es como, es un clima muy nublado, zona boscosa, la neblina siempre está como al ras. Entonces, este, pues él se dedicaba a este tipo de actividades. La familia Carrasco, eran clientes de ellos. La familia Carrasco vivía un poco más retirado de lo normal. Ellos vivían prácticamente en, hay varios cerritos, pero específicamente vivían en uno, no de los más altos, pero sí que estaba un poquito elevado y era un poquito de difícil acceso porque allá es terra serie. Allá no hay luz de… Alumbrado público. Alumbrado público y todo eso. Entonces, toca hacer todo esto en terra serie. Le toca a este muchacho ir a dejar este pedido de gallinas en una pequeña camionetita, una estaquita, y la hermana le dice que lo acompaña, ¿ok? Salen por la tarde y en el proceso que se van acercando, comienza a llover, comienzan a ir un poquito más lento porque es una zona que iba como de subida prácticamente y se hace de noche. Ellos van subiendo y de repente escuchan que algo golpea el carro, ¿ok? Ellos se espantan un poco porque no entendieron si algo había impactado al carro o el carro había impactado a algo. Ok. Se bajan a entender qué había pasado y de repente se dan cuenta que efectivamente ellos habían golpeado algo. ¿Qué era? Dicen ellos que era un pájaro, pero con patas como de un perro. No manches. Narran que no tenía ojos tal cual. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos se espantan al ver a este animal. Lo alcanzan a ver un poquito por las luces del carro, pero no ven bien, pero si alcanzan a ver este brillo que despide la sangre cuando es como impactada por la luz. Se dan cuenta que el animal está sangrando, que tiene unas heridas específicamente en el pecho. El animal está apenas pudiendo caminar, sigue avanzando y se cae por el barranco. Ellos no se logran explicar exactamente qué es lo que vieron. Deciden subirse al carro, evidentemente con un buen de miedo y comienzan a avanzar. Llegan a la casa de la familia Carrasco y es ahí donde se pone feo el asunto. Porque escuchan como el señor, al escuchar que llegue el carro, empieza a pedir ayuda. Ellos se meten espantados para ver qué necesitaba el señor y se dan cuenta que el señor está herido también. Él tiene heridas prácticamente en la cara, en los brazos, en las piernas, en el pecho, en el estómago, prácticamente en todos lados. Recién había sido papá el señor, el bebé estaba en brazos y tenía a su esposa. El señor le dice, por favor, llévense a mi esposa y a mi hija, yo me voy a quedar aquí. Ellos no entienden exactamente qué es lo que está pasando. De hecho, ni vinculan una con la otra cosa y le dicen, ¿cómo lo vamos a dejar aquí? Véngase con nosotros. Claro. Me dice, yo no puedo irme, necesito que se lleven a ella, necesito que se lleven a ellas dos. Porque si yo voy con ustedes, nos van a perseguir. El chiste es que de tanta insistencia, al final lo único que terminan haciendo es, termina bajando la señora con la niña. Se bajan, la señora dice, por favor, déjeme en cierta casa de un familiar. Ahí se quedan. Y después, pasan un día, dos días, y ellos comienzan a escuchar que hay mucha movilización de los policías. Ok. Que hay mucha movilización, es un pueblo tranquilo. Realmente que sucedan cosas, crimen, lo que sea, es muy raro. Pero entonces ellos sí dejaron al señor y se llevaron a la señora y la hija. Ellos sí dejaron, sí, exacto. Dejaron al señor y se bajó la señora con la niña. Y unos después pasa esto. Pasa esto, exacto. Ellos comienzan a ver que efectivamente había sucedido algo, pero no se quería mencionar lo que había pasado. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Ellos se enteran porque le preguntan a uno de los policías. Ajá. Y el policía le dice, es que en la casa de la familia Carrasco acaba de haber un asesinato. Acaba de matar al señor, a su esposa y a la bebé. Nosotros creemos que es un asesinato, pero no sabemos exactamente qué fue, porque dentro de la casa hay mucha piel regada con pelo. Algunas personas dicen que pueden ser lobos, pero nosotros le atribuimos más a un asesinato porque se nota que el asesinato fue con saña. Los cuerpos están hechos pedazos. No están comidos ni consumidos, simplemente están cortados en pedazos. Eso es lo que dijo el policía. Eso es lo que dijo el policía. Ajá. Y entonces ellos se quedaron muy sacados de onda. Sí. Días después, ellos van a dejar gallinas a otro punto. Ajá. Se van en la camioneta. Y de repente, en una zona de terracería donde iban muy lentos, se dan cuenta que viene bajando una persona. Y se dan cuenta que la persona se comienza a reír sola. Ellos van pasando por ahí cerca y cuando voltean a verlo a la cara, les dio mucho miedo. Ajá. Porque el señor venía caminando, pero no tenía ojos. No manches. Y les preguntó el señor, ¿y dónde dejaron las gallinas? Ahí se dieron cuenta. Claro. Qué horror. ¿Y esto está documentado? O sea, ¿está documentado la muerte de esta familia? La muerte de la familia está documentada. Salió en periódicos, salió en cosas. Claro. Por la situación que sucedió. Claro, es un crimen atroz. Ajá. Y terminaron diciendo, creo que fueron lobos. Es que es lo que no entendían, porque pueden decir, si es un asesinato con saña, porque evidentemente los cuerpos no están comidos. No, están despedazados. Están despedazados. Si fueran lobos, pues los lobos llegan, comen y dejan lo que dejan. Sí. Entonces, aquí la onda es que lo que se cree es que es un Nahual. Ellos decían que posiblemente ya habían comentarios de que este señor. Carrasco. Señor Carrasco tenía facultades de ser un Nahual, pero que tenían un conflicto con otra familia. De Nahuales también. De Nahuales. Siempre pasa eso. Verde. Qué fuerte, qué fuerte, qué horrible. Sí. Imagínate vivir en un pueblo, ocurre este hecho y tú tuviste a una persona que… Es que en los pueblos donde se practica la brujería, la dinámica es totalmente diferente. Sí. A mí me sorprendió cuando fui a Catemaco y me dicen, allá la gente no te acepta comida, no te acepta bebida. Cada vez que van a abrir su negocio, no lo abren hasta que no tienen cloro y barran. Porque ya están acostumbrados a pelear con magia. Sí. Sí, sí, sí. Guau. Oye, esta historia que contaste, ¿cómo se llama? ¿De quién es? ¿O es algo mismo? Esta historia es de Elpidio Montes. Elpidio Montes. Elpidio Montes. Ok. Gracias, Elpidio. Guau. ¿Sabes qué? Vamos a… Esta historia, fíjate que me gustó un montón. Hay que prestar mucha atención porque es muy interesante. Se llama El Perro Negro y nos manda la historia Charbel Eduardo Frenfares. Ok. Espero haber dicho bien tu nombre. Esto ocurre hace 10 años. Dice que en aquel entonces, él pues tenía una novia y normal, estaba con ella y la acompaña a su casa. Él estaba en esto. Entonces dice que caminaron varias cuadras después de haber salido del metro. Esto ocurre aquí en la Ciudad de México. Y mientras iban caminando rumbo a casa de esta chica, notó algo que le llamó la atención. Fíjate que, como en las otras historias, había un enorme perro negro. Pero a él, fuera de darle miedo, le pareció que estaba bonito el perro. Dice que era sumamente imponente. O sea, un perro grandote, muy bonito. Entonces, el perro lo vio, él observa al perro, hacen como este contacto visual y el perro se acerca hacia ellos. Venía moviendo la colita y él lo acaricia. Así como, mira qué bonito perro, ¿no? Lo acaricia y le comenta a su novia, mira qué bonito, mira qué hermoso perro. Y ya, continúan caminando y el perro, pues va caminando detrás de ellos, así, moviendo su colita. Llega hasta casa de su novia, se despiden, ella se va y el perro ahí seguía, esperándola a él. Entonces, él toma camino de vuelta hacia el metro para regresar hacia su casa y mientras va caminando, el perro lo iba siguiendo, iba caminando detrás de él. Él pensó que en algún momento, por supuesto, el perro, siendo que es un perro callejero, iba a quedarse en algún punto cercano a donde él había visto al perro. Y más o menos así pasó. Dice que conforme iban caminando, el perro iba dejando una distancia mayor de él. Él no le prestó mucha atención a esto, simplemente se daba cuenta. Y en un momento, el perro se quedó parado, observándolo, mientras él se iba, se dio la vuelta y él continuó caminando. Pero en ese momento, dos personas salieron de una esquina en una tienda y le dijeron, oye, oye, ven, ven con nosotros rápido, córrele, córrele, córrele. Él se quedó así como, ¿de qué está pasando, no? Ven, métete. Entonces, él se metió a la tienda con estas personas. ¿Qué pasa? Y les dice, fíjate, que debes de tener mucho cuidado. Porque ahorita te vimos que venías caminando y se te pegaron unas personas. Estas personas te estaban observando desde hace rato. Son unos asaltantes. Pero son de estos peligrosos. No solamente te quitan el reloj, el celular, el dinero. La vida se te puede ir ahí. Te estaban viendo. Te iban a asaltar. ¿Qué? Es que... Ni cuenta se dio este cuate, ¿no? ¿Cómo? Qué bueno que venía ese hombre detrás de ti. Te venía cuidando, ¿verdad? ¿Es tu amigo? Ah, caray. ¿Hombre? Sí. Una persona venía caminando detrás de ti. Y esa persona sí se dio cuenta de que te estaban viendo. Y de repente, se dio la vuelta y los encaró. Y estas personas se fueron corriendo. Y el hombre detrás de ellos. No, no venía un hombre conmigo. Venía un perro. Un perro negro grandote que me estaba siguiendo. Y estas personas se quedaron así como de... No, amigo. Venía una persona detrás de ti. No. Era un perro. Perro, persona. Pero te salvaron la vida esta noche. Se quedó ahí un rato con ellos. Realmente extrañado de lo que había pasado. Y ya en un momento le dijeron, ya, ya puedes irte. Y se fue corriendo. Ya quedaba muy cerca el metro. Se fue corriendo. Y se fue a su casa. Apenas se alcanzó a llegar al metro. Apenas se alcanzó a llegar al metro. Resulta que después de esto, pasó un año. Simplemente había quedado como una anécdota. Pasó un año y se fue a Pachuca, Hidalgo. Él se fue a este lugar con unos amigos. Y dice que estaba en este lugar, alejado de la ciudad. Que, bueno, estaba en una ciudad, pero estaba en este lugar. No estaba exactamente en la ciudad. Estaba con estos amigos en una reserva natural. Ok. Estaban ahí. Había pasado un año. Prendieron una fogata y comenzaron a platicar. Mientras estaban ahí platicando, llegó un momento en que, poco a poco, todos se fueron quedando dormidos. Normal. ¿No? Como es una reserva natural. Está protegida. O sea, te puedes quedar ahí en la noche. No pasa nada. Pides permiso, pagas, etcétera. Y de todos sus amigos, él fue el único que se quedó despierto. Algo lo mantenía intranquilo. Y estaba ahí, en la fogata, solo en la noche, en esta reserva natural. Cuando de las sombras salió un hombre. Este hombre dice que era enorme. Medía como 1.90. Se acercó caminando y le preguntó. Oye, ¿me puedo sentar aquí contigo para calentarme un poco en la fogata? Y él, pues lo vio y le dijo, claro, siéntate. Este hombre se sentó, se acomodó, lo volteó a ver. Dice que tenía una mirada amable, pero fuerte. Y esa mirada se le hizo como familiar. Como si él conociera a esa persona. Y estando ahí, este hombre le dijo, ¿no te acuerdas de mí, verdad? Y se quedó extrañado. No, le respondió. Entonces este hombre sonrió y le dijo, Hace un año, caminamos juntos una noche. La noche que te iban a saltar. No manches. Cuando te metiste a la tienda. Su sangre se heló. Era imposible que esta persona supiera esto. El hombre, sin decir algo más, se levantó. Él estaba sin palabras. Lo observó una vez más. Con esa mirada amable y fuerte. Con una pequeña sonrisa. Y se fue caminando de regreso a la oscuridad. Hasta desaparecer. Él estaba, por supuesto, atónito. Lleno de preguntas. Pasó un tiempo. Y descubrió que una amiga suya era bruja. Y le dijo, tengo que hablar contigo. Le contó la historia. ¿Qué fue lo que me pasó? Ella le dijo que era una persona muy privilegiada. Porque un nagual lo había seleccionado. Lo protegía, lo seguía y lo cuidaba siempre. Y dice lo siguiente. Te escribo esta historia. Porque justo hace un mes, ese mismo perro empezó a seguirme en las calles de mi colonia. Pero estoy destrozado. El perro trató de alcanzarme en un cruce. Y un auto que venía a toda velocidad lo atropelló. Lo dejó sin vida en un instante. Tirado en la acera. Yo intenté levantarlo para llevarlo a un veterinario. Pero ya estaba muerto. Solo lo vi tres veces. Pero lo voy a extrañar toda mi vida. ¿Cómo ves? Qué cabrón. Qué fuerte. Fíjate que... Esta es una historia fuera un poco de... De esto. Pero que a mí me impactó mucho porque... He escuchado historias donde hay animales, en teoría, naguales, que protegen a personas. Y obviamente estos que atacan. Sí. Pero esta historia me impactó por cómo está documentada. En esta historia intervinieron científicos que investigaron qué es lo que estaba pasando. Intervinieron psiquiatras, intervinieron psicólogos, intervinieron una gran cantidad de personas. Y esta es una historia que pasó en un pueblo de Chiapas. Yo soy de Chiapas. Específicamente Carranza, Chiapas. Es un pueblo que básicamente está en un cerro. Ajá. El pueblo antes estaba como a lo que era antes orilla de carretera. Y a raíz de todo el tema de las enfermedades y estas cosas que estaban pasando, el pueblo tuvo que subirse porque a alguien le revelaron en un sueño que el pueblo tenía que protegerse más arriba. Entonces el pueblo, cuando tú vas, el pueblo está así. A mí me encanta, es un pueblo muy bonito. Y en algún momento, yo platicando con una parapsicóloga, me contó la historia de lo que había pasado en Venustiano Carranza con una niña. Ok. A ellos les llegó el caso, a un grupo de parapsicólogos aquí en la Ciudad de México, de una niña que presentaba aparentes síntomas o características de una posesión. Entonces, antes de que ellos entraran a actuar, pidieron que por favor fueran psiquiatras y psicólogos a evaluar el caso. Por supuesto, claro. Entonces van, evalúan el caso y efectivamente la niña no tenía problemas psicológicos ni psiquiátricos. Van con el padre, el cura del pueblo, le comentan la situación y dicen, nosotros no podemos hacer nada, pero ya con las evidencias que hay, podemos pedir que intervengan los altos mandos. Claro. Pero necesito que me traigan más pruebas. Entonces, este grupo de parapsicólogos viaja a Carranza. Empiezan a llevar equipo fotográfico, equipo de movimiento. Yo no sé decirte qué equipos exactamente, pero yo platiqué con uno de los parapsicólogos que participó. Empiezan a llevar todo esto y conectan las cámaras y ese tipo de cosas. Y grababan a la niña por las noches. Entonces la niña se cubría y ellos se dieron cuenta que habían ciertos videos donde la manta se movía por el pie. De repente se movía por el brazo, la manta, como si alguien estuviera debajo. ¿Qué es lo que sucedía? Que cuando ellos al día siguiente revisaban las partes donde se había movido la manta, la niña tenía mordeduras, tal cual. Y esto está documentado. O sea, no es... Ah, no es una historia que alguien se inventó. Está documentado. Entonces es donde mandan estas evidencias para acá, viajan desde acá y van a ver el tema de la niña y se dan cuenta, o obligan, o no sé qué sucede, que el papá confiesa que había pasado. El papá había entregado una ofrenda a su hija. No manches. Logran hacer el exorcismo, me comentan que lo hacen por etapas, que no lo pudieron hacer como en una sola ocasión, sino que es una cuestión que se tiene que ir trabajando muchas veces en diferentes etapas. Sí, es tardadísimo. Logran hacerlo, actualmente la niña se encuentra bien. Qué bueno, ok. Qué bueno. Pero es una de las historias, me impactó mucho por esta parte que he escuchado, que a veces hay ciertas personas que, nahuales o lo que tú quieras que cuidan, pero también están los otros. Sí. Esto no sé si específicamente sea un nahual, pero involucra a mordeduras de animal. Esto te iba a preguntar, ¿era mordedura como de animal? De animal, de un perro, específicamente es lo que decían. Sí, era como si mandaran a un nahual, ¿no? Ajá. O sea, esto que la atacaba era como un nahual que le estaba lastimando. Físicamente no se presentaba un animal, pero sí podían observar en los videos de las cámaras cómo se movía la manta y en la zona donde se movía la sábana o lo que sea, es donde aparecían las mordeduras. Qué increíble historia, ¿eh? Y que tengan evidencia... Y que tengan evidencia está muy cañón. ¿Tú viste los videos? Yo no vi los videos. Ajá. Pero la persona que me contó todo, todo, todo esto es una persona que se dedica tiempo completo a desmentir ciertos casos o sucesos. Por eso estudió parapsicología, porque ella sufrió un ataque en algún momento y es donde ella quiso buscar explicación. Claro. Y es donde llegó a este tipo de situaciones. Yo no vi los videos, pero confío plenamente en la persona que me lo contó. ¿Estuvo en tu podcast? Eso es mi podcast. ¡Guau! ¡Guau! Sí, sí es. Es una cosa que me parece... ¿Es hombre o mujer? Es mujer. Es mujer. ¿Recuerdas su nombre? Sí, Ceci. Ceci. ¿Sabes? Esto es una de las cosas... Perdón por el paréntesis, que me parece muy interesante. El hecho de que estos fenómenos en general, cualquier fenómeno paranormal o fenómeno no humano, en realidad son contadísimos, pero súper contadísimos. Tenemos los casos reales. Que sea improbable que se repita. Pero los fenómenos documentados, sí, a lo largo de la historia, ya podremos decir que son numerosos. Sí. Y hay muchos que no se documentan, porque como lo estamos contando... Sí, sí, yo también casi me muero. Estaba pasando caminando Rodrigo, el productor, pero viene de la oscuridad. Estamos así oscuritos, así que miedo. O sea, que no se documentan y quedan como estas experiencias, historias que no se documentan, repito, pero eso no las hace falsas. Posiblemente sean reales. Fíjate que, para continuar con la siguiente historia, yo grabé con el padre José de Jesús Aguilar. Él es de los jefes de comunicación de la iglesia católica. Yo le pedí que viniera a platicar conmigo siempre y cuando la idea fuera platicar de lo que no se quiere platicar sobre la iglesia católica. Claro. Él me dijo que sí, muy abierto. Me platicó todas las cosas que suceden dentro, las cosas turbias y todo. Y en algún momento ya al final le pregunté sobre el tema de posesiones. Él me dice que le han llegado 800 personas a decirle, estoy poseído. O los familiares lo llevan, o lo que sea. En toda la historia de lo que él lleva siendo un padre, dice que solo una vez, uno de esos casos fue real. Claro. Es donde... Y ahora sí, impresionante. Muy impresionante, muy impresionante, créeme. Guau. Oye, a ver, vamos a continuar, vamos a continuar. Te toca. Vamos con una historia que se llama Tétrico Regalo. Muy tétrico, la verdad. Es de las historias que más me gustó. Es Ariana, Natalí González Campos. Y esta historia sucede entre Tamaulipas y Nuevo León. Ok. Entre dos pueblos, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos a un chico. Este chico tenía una novia que era maestra. Ajá. Para todos los que han tenido novia que sea maestra, saben que cuando van a hacer prácticas o cuando están empezando el tema de su carrera, regularmente los envían a zonas lejanas. Ajá. Y este es el caso de lo que sucedió aquí. A la novia de este chico le enviaron a un pueblo que se encontraba más o menos a dos horas. Me parece que el pueblo se llama Linares. Ajá. Debe ser. Bueno, hay uno que se llama Linares. Linares. Entonces, regularmente lo que hacen o la dinámica que funciona ahí es de lunes a viernes se van al pueblo, sábado y domingo se regresan a sus casas para convivir con su familia. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que en el transcurso de la semana esta chica iba a cumplir años. Ok. Este amigo lo que hace es, voy a ir de sorpresa, pero se le ocurre la brillante idea de decirle, quiero formalizar esto, o sea, quiere, el chico va con un anillo porque quiere pedirle matrimonio. Ok. Entonces, el chico toma su camioneta, maneja aproximadamente dos horas, llega a la casa de la chica y se da cuenta que hay una fiesta. Él no le toma realmente la importancia porque dijo, bueno, es su cumpleaños, pero acercándose poco a poco hacia donde estaba la casa se da cuenta que hay gente que él conoce. Y entonces se da cuenta que hay amigos y familiares y que él no fue invitado, pero no lo tomó tanto en cuenta. Dijo, bueno, voy a tocar la puerta. Toca la puerta y sale esta chica. En el momento que lo ve, la chica se pone blanca. Y el chico, sin saber muy bien qué hacer, qué decirles y reclamarles y felicitarla. Sean los nervios que sean, el chico, sin decir una sola palabra, saca de su bolsa la cajita del anillo. Y entonces se le ocurre decirle a la chica, te quieres casar conmigo. Uf. La chica no sabe muy bien cómo reaccionar hasta que se escucha una voz que se viene acercando. Y dice, amor, ¿qué haces? Uf. En ese momento la chica golpea la mano del chico para tirarle la cajita del anillo, sale volando. Y sale, en teoría, lo que es el novio, el otro novio de la chica. Esta chica le pide que por favor se retire, que no quiere tener problemas, que luego platican. El chico, sin palabras, sin saber qué mencionar, qué decirle, la chica le cierra la puerta en la cara. Y el chico, todo extrañado, no sabe si regresarse, si quedarse, si buscar para platicar con ella. Y se va a una cantina. Y ya en la cantina, pues se comienza a echar sus copas. Y ya medio ebrio, pues agarra la camioneta y se va de regreso. Entonces el chico venía manejando, venía manejando muy, muy rápido. Y en una curva, encuentra como una zona donde se puede parar. Pero esa curva daba como a un barranco. Ok, pero había un poco como para estacionarse y todo. Se estaciona y se baja a hacer pipí. Entonces el chico está así. Y de repente empieza a escuchar como alguien que llora. Pero no un llanto como de humano. Sino que hay alguien o algo que se está quejando. El chico como que se pone a tratar de ver qué es porque no le dio miedo como tal. Imagino que tal es porque estaba tomado o lo que sea. No le dio miedo como tal. Y entre el monte y todo eso, alcanza a ver la cola de un perrito. Entonces está intentando ver y enciende la lámpara. Y se da cuenta que está un perrito, pero que el perrito tiene las piernas quebradas. Ay, pobrecito. No podía caminar, no sé si quebradas o el chiste es que no podía caminar. Lástima así. Ajá. Entonces el chavo baja como puede, levanta al perrito y lo sube a la góndola de la camioneta. Pensaba llevarlo al veterinario o lo que sea. Y se va. Y el chiste es que el cuate no se da cuenta. O se le olvida que traía el perro atrás. Llega a su casa, se baja de la camioneta, se acuesta y se duerme. ¿Qué es lo que termina subiendo al día siguiente? El cuate se va a levantar, se levanta, se cambia, se tiene que ir a trabajar, lo que sea. Cuando se va a subir a la camioneta, ven que hay una mujer acostada en la camioneta. ¿En la góndola estaba ahí? En la góndola. Y entonces el cuate súper extrañado va y le pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? Y le dice, no muy bien. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estás? Pues tú me salvaste, tú me subiste. Y el chavo no recordaba. O sea, no recordaba lo que había hecho porque pues estaba tomado. Sí. Y entonces le pregunta a la chica, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? Y ve que la chica, pues evidentemente, estaba lastimada de las piernas y no podía caminar muy bien. Este chico le dice, Oye, ¿de dónde eres? ¿Dónde te levanté? ¿A dónde te regreso? Y que no sé qué. Tú me levantaste ayer en la carretera. Yo vivo en tal pueblo. Linares, me parece. El chico le dice, si me permites y me aguantas un rato, yo te regreso. ¿Y la chica dice así? El chico hace sus actividades una hora, va con la chica y se regresa. El chiste es, se regresan al pueblo, él lleva a la chica al pueblo y le pregunta qué hacían en ese pueblo a tantas horas. Le dice, es que yo fui a ver a mi novia, fue su cumpleaños y quería proponerle matrimonio. Pero, ¿cómo te explico, Alex? Cuando yo llegué, ella estaba saliendo con otra persona, me aventó el anillo con el que le iba a proponer matrimonio, lo aventó, no lo encontré. Y me regresé, nada más que había tomado mucho y realmente no me acuerdo haberte levantado. Y dice, ok, llegan a la casa de la chica, los papás súper agradecidos con el muchacho, decirle hoy muchísimas gracias porque trajiste a mi hija, le ofrecen dinero. Pero, el chico ni siquiera acepta, ni siquiera se lo piensa, y el chico se regresa. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que pasan los días, pasan las semanas, hasta que un día recibe un sobre. El chico se da cuenta que no es un sobre como tal de correspondencia ni nada, sino simplemente es un sobre. Lo abre, y cuando lo abre, ve que hay sangre. Comienza a observar bien, y se da cuenta que es un dedo. Saca el dedo, y se da cuenta que el dedo trae el anillo. Era el dedo de su exnovia. Donde él explica que cínicamente ella había agarrado el anillo y se lo había puesto. Esa es la historia del tétrico regalo. Madres. Tétrico, tetriquísimo, güey. No manches, no manches. Oye, este, sí, sí, este, este capítulo no deben de escucharlo, este, menores. ¿Sabes qué? Qué locura, ¿eh? Qué locura, qué locura. Es una historia demasiado impresionante. O sea, hay de todo, de todo, de todo, de todo. Se rompe, o sea, le rompen el corazón a un chico. Sí. Maneja borracho, cosa que uno no debe hacer jamás. Este, parece que va a salvar a un perro y luego se le olvida que está ahí. Resulta que es un nahual. Le regresan el dedo. Qué cosa. Qué cosa. Yo me cambio de ciudad en ese momento. Me voy. No manches, ¿qué está pasando aquí? Ya ves, ya ves. Como de película, ¿eh? Tiene seguidores muy, muy hardcore. Oye, sí. Bueno, él no. O sea, este, los nahuales, ¿no? Oye, te voy a contar esta, esta, esta última. Me gustó muchísimo, muchísimo. De verdad, qué bárbaro. Esta historia se llama Soy Misionero. Y la manda nuestro amigo el Sionón RF. Y dice así. Soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Tú has escuchado de esta iglesia? Sí, es de los mormones. De los mormones, comúnmente, perdóname, es de los mormones, es de los mormones. Así se les conoce comúnmente como los mormones. Esta persona nos comenta que, bueno, él es una de estas personas conocidas como misioneros de la iglesia. Ok. Para la gente que no sepa, igual los van a reconocer, los habrán visto en la calle, con pantalón formal, camisa blanca, corbatita, y traen un gafete en el pecho. Dice que ellos, bueno, él, como misionero, le tocó servir en Haití. Ok. Haití. Un lugar que para ellos es muy difícil, sobre todo para predicar, porque es un lugar sumamente místico. Resulta que este lugar, Haití, este país, había sido visitado por muchos de sus compañeros anteriormente, y hablaban de lo difícil que es este lugar para esparcir la palabra del Señor. Resulta que entre el grupo de misioneros de los mormones comenzó a surgir muy fuerte, pues, un tema de algo que había pasado. Uno de estos misioneros allá en Haití, en un momento, desapareció. Lo buscaron, las autoridades trataron de hacerse cargo, pero al final, pues, no lo encontraron, y finalmente, como pasa en muchos países, al no encontrar una persona después de tanto tiempo, pues, este, lamentablemente, se asumió que esta persona había fallecido. No lo encontraron, pero había fallecido. Les preguntaron, después de esta noticia, o sea, que ya había estado rondando por ahí, les preguntaron que quién quería ser misionero en Haití, y por alguna razón, él dijo, yo voy. Y tal cual, lo mandaron a Haití, y llegó, y dice que era mucho más difícil de lo que él se hubiera imaginado. De hecho, en este lugar, él se da cuenta de algo que no conocía, que hay unas creencias totalmente ajenas a lo que, pues, él, por supuesto, predicaba. Entre estas cosas, la magia negra, que es tremendamente común, o conocido como brujería de la mala para muchas otras personas. Dice que cuando llegó, los hermanos de su congregación le dijeron que no se acercara a ciertas zonas en específico, ya que en estos lugares es donde más brujos en Haití habitan, y ellos, por ser mormones, no son bien recibidos. Así que mejor era que tuvieran cuidado y no se acercaran a estos lugares. Entonces, no estaba prohibido, pero era un buen consejo. Entonces, pese a estas advertencias, él decide acudir a este lugar. Va a una de estas zonas donde la gente lo veía raro, y él dice, no importa, voy a hacer mi trabajo. Comienza a acercarse a las casas y va puerta por puerta. Ya ves que te tocan la puerta. ¿Qué pasó? Oye, te puedo hablar de la palabra del Señor, etcétera. Pero en esta ocasión era distinto, porque él tocaba las puertas y nadie contestaba. Él sabía que lo veían a través de las ventanas y simplemente lo ignoraba. Pero él estaba decidido a poder esparcir la palabra de Dios. Tocaba una puerta, nada, y así estaba, llevaba bastante tiempo. Cuando de repente en una casa toca la puerta y un hombre contesta. Vete de aquí. Y dijo, este es mi momento. Vuelve a tocar a la puerta, comienza a ser, pues, mucho más insistente. Y abre la puerta un hombre de avanzada edad que tenía un bastón. Este hombre se veía súper malhumorado y le dijo, no molestes. Vete. Pero ya alguien le había abierto la puerta. Ya es momento. Hola. Mira, dame un momento, por favor. Quiero hablarte de la palabra de Dios. No entiendes. Vete. Aquí no eres bien recibido. Y él, pues, comienza a insistir, tratando de hacer y cumplir su misión. Pero esta persona, malhumorada, le pedía insistentemente que se fuera. Y como él no desistía, el hombre levantó el bastón y le aventó un golpe. Cuando avienta el golpe, él inmediatamente, en su juventud, con este, pues, sagaz, se hace a un lado y el golpe pasa. O sea, le aventó un golpe fuerte. Pasa el golpe y como esta era una persona mayor, se va de bruces al suelo y cae frente a él al piso. No, no, no. De inmediato la gente que estaba ahí en las calles ven que el hombre mayor cae al piso, fuera de su casa, y a él parado a un lado, y llegan en multitud. Comienzan a jalonearlo, le gritaban, lárgate, lárgate, ¿qué estás haciendo aquí? Y él estaba, en ese momento, entró en pánico. Claro. No sabía qué hacer. Estaba en un lugar totalmente ajeno, distinto. Algo malo va a pasar aquí. Para su suerte, una persona, un hombre, de entre toda esta multitud, comenzó a calmar a la gente. Ey, tranquilos, calma. No, 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 déjenlo, 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 déjenlo al muchacho. Tranquilos, calma. Y cuando la gente como comenzó a calmarse, se le acercó y le dijo, lárgate de aquí o no vas a salir vivo. Y no lo pensó dos veces. Salió corriendo. Se fue, dice que ni siquiera voltó a ver hacia atrás. Se fue rápido, rápido, rápido. Estaba súper espantado. Pensó que iba a perder la vida. Y llegó a este lugar en donde se quedaban en las misiones. Muy asustado. Le habían dado una habitación, un cuarto. Llegó, dejó sus cosas. Estaba como pensando en todo lo que había pasado. No debía haberme metido a esa zona, me lo dijeron. Bueno. Se iba a acostar a dormir. Ya lleva un rato ahí dentro de su habitación. Apaga la luz. Se acuesta en su cama. Y siente un olor fétido, asqueroso. Era un olor tremendamente desagradable. Ni siquiera asqueroso. Una cosa horrible. Ok. Estaba ahí en su habitación ese olor. Así que se levantó y comenzó a buscar la fuente del olor. El olor provenía debajo de su cama. Y aunque no lo creas, lo que había debajo de su cama era excremento humano fresco. Él estaba en esa habitación. Y debajo de su cama, al momento de acostarse a dormir, había excremento humano fresco. Dice que casi se vomita. Que era asqueroso. Era una cosa así horrible ahí abajo de su cama. Pero tenía que dormir. Así que fue, tomó unos utensilios para limpiar. Y tuvo que limpiar esa cosa terrible que estaba ahí. Limpió, se preparó. Y se acostó a dormir. Ya con el cuarto limpio. Cuando estaba durmiendo, tuvo una horrible pesadilla. Tan fea que se despertó. En el sueño, en su pesadilla, él veía a este señor. Al hombre que cayó. Al hombre mayor. Solo que estaba tirado en el piso. Sacando su lengua. Y la lengua era bífida. Como la de las serpientes. Y ahí en el piso, con la lengua de serpiente, lo miraba con mucho odio. Al moverse, no avanzaba. Como avanzaría una persona que estuviera en el piso. Con las cuatro extremidades. Sino que se movía como una serpiente. Con la lengua de fuera. Conforme se acercaba. En su sueño. Ocurrió algo. Que fue lo que lo hizo despertar. Esta persona con la lengua bífida se acercó peligrosamente hacia él. Y de repente, le mordió el brazo. Él despertó gritando. Tocándose el brazo con un dolor tremendo. Y por el grito, sus compañeros, los otros misioneros, llegaron corriendo, abrieron la puerta, prendieron la luz y dijeron, ¿qué pasa? Y en ese momento, cuando abrieron la puerta y prendieron la luz, él estaba apretándose el brazo con mucho dolor. Y sus compañeros vieron como una serpiente enorme se arrastró y se metió abajo de su cama. Inmediatamente, lo empezaron a auxiliar y lo jalaron, lo sacaron de la habitación y estas personas, los misioneros, pusieron manos a la obra para darle caza a la serpiente. Pero para su sorpresa, pusieron el cuarto de cabeza y no encontraron a la serpiente. Y a él, le tuvieron que poner suero, un medicamento, y lo tuvieron que intubar. Porque resulta que la serpiente que lo había mordido en el brazo, era extremadamente venenosa y peligrosa. Así que, él terminó en el hospital y sus compañeros buscando una serpiente que no existía. Pasaron unos días hasta que se recuperó en el hospital. Estuvo muy grave, muy grave. Y cuando estaba ahí saliendo del hospital, se encontró a una persona. El hombre que lo salvó de ser linchado aquel día en la zona prohibida. Este señor se acercó y le dijo, Te tienes que ir de la isla, ya. Él estaba totalmente confundido. Le dijo, por favor, ayúdame a entender qué está pasando. Mira, el hombre con el que te enfrentaste es un bokor. Es uno de los brujos más poderosos de Haití. Este brujo, este bokor, tiene la capacidad de convertirse en animales y así poder atacar a sus víctimas. Y te voy a decir una cosa. Los bokor no paran hasta que matan a las personas que odian. Vete de la isla ya. En ese momento, él sintió horrible. No estaba acostumbrado a esto. Claro. Y le confirmó que sí, se iba a ir de la isla. No quería un problema así. Este hombre se apiadó un poco de él. Y le dijo, mira, esta no es la primera vez que pasa algo con este hombre. Con este bokor. Otro como tú. Otro misionero. Otro morromón. Ya se había enfrentado a él. Pero lamentablemente falleció. Creo que su nombre era... Y le dijo el nombre de su compañero, del que se hablaba, que había desaparecido en Haití. No manches. Obviamente se dio cuenta de que esto era muy serio. Claro. Pero le surgió una duda. Y le dijo, perdona que te pregunte esto, pero ¿por qué me ayudas? Y este hombre sonrió y le dijo, Es muy difícil aquí. Pero así como tú, yo, también soy un soldado de Dios. Y te ofrezco mi ayuda por hermandad. Pero hazme caso. Vete de la isla. Y así, agradecido por su apoyo, se fue de la isla y llegó a Estados Unidos. Dice que cuando llegó a Estados Unidos, él pensó que todo esto iba a terminar. Pero estamos hablando de cosas que no tienen que ver con estar en un lugar físico. Exacto. Cuando llegó a Estados Unidos, en busca de seguridad, con los hermanos mormones, se dio cuenta de que las cosas no mejoraban. Durante un mes, su cuarto, solo su cuarto, se llenaba de moscas, tanto que no podía entrar la luz del sol por las ventanas. El ambiente se sentía pesado. Nadie quería entrar a donde estaba él. Él se dio cuenta de que la única manera para poder contrarrestar el mal que el Bokor le había hecho, convertido en animal, era seguir trabajando espiritualmente. Así que, aunque su salud se estaba deteriorando cada día más, y sin fuerzas, orando y parecía no ser escuchado, él seguía en su misión. Y entonces, como las cosas no mejoraban, tuvo que hacer algo que no está permitido en su religión. ¿Qué hizo? Solo por contexto, para ellos, la idea de un brujo, de un agual, de un Bokor. Es imposible, claro, eso no existe. Y él, oraba, trabajaba, esparciendo la palabra de Dios. Pero nada mejoraba. Todo iba empeorando. Así, que aún en contra de todas sus creencias, tuvo que acudir con una persona del mismo nivel. Un brujo. Este brujo. Le ayudó. Un brujo. De magia negra. Y él hace un análisis muy interesante. Muy interesante. Según lo que me ha dicho, este mal, solo puede ser combatido, en el mismo nivel. El mal sigue presente en mi vida hasta el día de hoy. Y paradójicamente, encuentro consuelo en un brujo de magia negra. Pero también en la fe de un Dios que espero no me deje solo. Wow. Te dije que estaba buenísima esta historia. Buena historia. Buenísima, ¿verdad? Sí. No, no, no. Es... Sin palabras. Sin palabras. Yo también cuando le dije, híjole. Qué fuerte. Religión versus magia. Claro. Fuerte. Fuerte. Qué bueno que no he perdido la fe, la verdad. De alguna u otra forma, salvó su vida por eso. Híjole. Yo tengo una, la última, que se llama Ofensa de Juan Orozco. Juan Orozco. Juan Orozco. Ok. Ellos, bueno, ellos viven en una comunidad rural. Ajá. La historia es un poco como de la familia, pero específicamente de uno de los hermanos. Ok. ¿Qué es lo que sucedió en esa comunidad? Pues es una comunidad rural. Lo que, lo que comentan es que, pues igual, hay como casitas muy separaditas, pero no, 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 no tantas. Hay, hay muy poquitas casas en ese, en esa comunidad. Pero, un día, él y su hermano se levantan, porque escuchan a dos animales que se están peleando en el patio trasero de la casa. Ok. Entonces, ellos salen y no alcanzan a ver qué es lo que está pasando, pero ven a una especie como de perro. Ajá. Con un pelaje muy feo y un cuervo muy grande que se están peleando entre ellos. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras está sucediendo la pelea, el cuervo pica al perro en el ojo y el perro comienza como a aullar, como a poner, como a llorar. Claro. ¿No? El perro se queda ahí revolcándose y el cuervo se va corriendo, no volando, se va corriendo entre la maleza que hay. Ok. Entonces, una vez que, que, que se arma el alboroto y que escuchan tantas cosas, pues sale el papá, sale la mamá y todos ellos y comienzan a ver qué quedó el perro ahí revolcándose. Entonces, el papá preocupado porque no sabía si concretamente era un perro o qué es lo que era porque no tenía una forma precisa, se acerca y con un palo intenta ahuyentarlo y logra su objetivo. El perro se va y entonces la familia se acerca a ver cosas que habían quedado. y entonces ellos ven que hay como mucha sangre y todo esto, pero se dan cuenta de algo, que el globo ocular del perro se había quedado ahí. Entonces, lo que hace el hermano de la persona que nos está contando la historia es que comienza a limpiar todo esto y agarra el ojo y lo mete en un frasco. Pero cuando vio el ojo se le hizo algo extraño porque vio que el ojo tenía como un color diferente a lo que viene siendo el ojo de un animal y se le asemejó mucho al ojo de un humano. lo que hizo fue que al día siguiente tiene un amigo veterinario. Él se acercó y le dijo oye, mira lo que encontré en mi casa pero se me hace raro como para el ojo de un perro. Y entonces lo comienza a ver y dices que esto no es un ojo de un perro. Este es el ojo de un humano. Entonces cuando hay cualquier situación médicos o lo que sea hay desechos orgánicos orgánicos digámoslo así que esos desechos se tienen que recoger mediante carros especiales meterse en bolsas especiales y lo que le aconsejó el amigo veterinario le dijo tíralo porque si alguien te encuentra esto te puedes meter en un gran problema. Por supuesto como vas a tener un ojo de un humano. Claro y el chico decidió guardarlo y lo tenía en el frasco le puso ciertas aguas y cositas para tratar de mantenerlo como formos no supongo. Ajá pero ahí es donde empieza como mucha de la situación que comienza a pasar ¿por qué? Porque empiezan a suceder muchas cosas dentro de la casa el papá tuvo un accidente en el que casi pierde la vida y la mamá asegura que hay una persona que trae un parche en el ojo que la está siguiendo. Lo que hace este chico es que se comienza a preocupar a raíz de lo que le dijo la mamá y lo que sucedió con el papá que va con un brujo y el brujo le dijo mira esto que tú tienes es algo muy serio y tienes que sacerte de él vamos a hacer un ritual y vamos a quemar el ojo hacen el ritual queman el ojo y para su sorpresa de todo esto el ritual no funciona actualmente lo que nos cuenta el hermano de esta persona es que su hermano se encuentra hospitalizado y ya perdió un ojo no manches Pepe es en serio si totalmente o sea como se quedaron con el ojo les cayó como una maldición porque no es que los ataquen pasan cosas terribles lo que decía el brujo es que habían cometido justamente esta ofensa de que se habían quedado con algo que no les pertenecía no manches bro yo hay una cosa que es este cuando se habla de nahuales hasta se hacen memes el término como que de repente se hizo popular vamos al cerro convirtiéndose en animales y no importa lo que pase y todo en realidad las historias del por qué porque estas personas persiguen con tanto énfasis este poder oculto para poder convertirse en animales las cosas que tienen que hacer lo que tienen que dejar atrás para lograr para lograr este extraño poder va más allá de lo que en sociedad podemos entender son las personas hombres y mujeres que se convierten en animales en cualquiera de sus distintas creencias mágicas es el tope del conocimiento es lo más difícil que pueda ser un brujo o una bruja es lo más complejo ¿qué puede significar el hecho de perder una parte de tu cuerpo? ¿cuánto poder? ¿cuánta magia negra? ¿cuánta oscuridad puede estar en ese elemento que como una infección pueda destruir una familia con características tan claras como que su hermano pierda un ojo terrible y sí claro el ritual no funcionó quizá no debieron haberlo quemado es complejo ¿has visto alguna vez algún Nahual? no ¿alguna referencia? referencia sí pero yo alguna vez vi en las noticias que todo un pueblo aseguraba que lo que habían matado era un Nahual ok y los reporteros y periodistas fueron a grabar al Nahual y entonces tú ves el perro y parece como si fuera un Choloscuintle ya está muerto con muy poco pelo blanco ¿no me parece? algo así no recuerdo exactamente pero lo vi todo negro 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 los colmillos eran totalmente diferentes y tenían al Nahual colgado como en unas ya ves que allá en los pueblos no ponen bardas sino ponen palos y cosas estas así como de púas sí como sí 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 y lo tenían ahí colgado lo curioso de todo esto es que el animal no olía a pesar de que ya estaba en un estado de putrefacción como muy avanzada pero el animal en lugar de apestar o de verle la piel diferente el animal estaba seco como cuando metes carne al congelador exactamente así se veía el animal los perros tenían muchísimo miedo de acercarse y ves las imágenes y tú dices wow no sé si sea un Nahual que había gente que decía que era un Puma no, no lo sé pero sí se veía muy extraño sí muy extraño de hecho mi abuelo mi abuelo me dijo que había un Nahual cuando estaba muy 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 joven muy joven cuando era militar esa historia nunca la voy a olvidar lo que te decía de darse vuelta hacia atrás este allá donde vivo conozco muchas historias de Nahuales son cosas complejas y fuertes tiene que ver con las enseñanzas de poder por ejemplo no sé no sé no sé exactamente por qué razón alguien decidiría llevar su vida hacia esa extrañeza que va en contra de los designios de la naturaleza para lo que hoy en día posees como cuerpo es una como perturbación de la realidad debe ser una magia muy potente y por lo mismo hay que tener mucho cuidado te voy a a leer Pepe este este último texto para salida muchas gracias muchas gracias muchas historias gracias fuertes fuertes fíjate dice en el entramado de mitos y leyendas donde cada quien es libre de forjar sus creencias se revela la persistente existencia de los Nahuales el ajedreo del urbanismo y la vertiginosa marcha de nuestras vidas han logrado que estos seres místicos se retiren a las sombras desvaneciéndose poco a poco quizás aguarden el momento propicio para compartir su ancestral conocimiento o simplemente se resignen a fusionarse con la penumbra aceptando su gradual desaparición pero ojo si sabes de alguno no te acerques no tomes lo que no es tuyo y jamás enfrentes la ira de un Nahual Pepe muchas gracias amigo un placer por favor antes de que nos vayamos repitele a la gente tus plataformas redes sociales amigo ok me pueden encontrar como Pepe y Chema Podcast en Youtube así también en Instagram TikTok Facebook Spotify todas las plataformas de audio ahí estamos a la orden amigo muchísimas gracias por contemplarme invitarme me siento muy halagado no hombre muchas gracias gracias de verdad te agradezco que hayas aceptado y gracias por contarnos estas historias ya nos vamos ahora si yo les recuerdo yo soy su amigo Fepo si ustedes quieren mandar sus experiencias o evidencias reales por favor háganlo al correo que aparece en pantalla es fepo arroba podcast paranormal punto com es necesario que si ustedes no quieren que su nombre se diga por favor agréguenle al principio anónimo anónima para que no vayamos a cometer un error les pido que por favor sean muy cuidadosos para escribir esas historias no dejen cosas a la imaginación escríbanlo tómense su tiempo son grandes historias grandes experiencias las que ustedes han vivido ya nos vamos y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de insomnio donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias de la audiencia y ustedes escúchenlo si es que se atreven chao chau 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 chau